Música Quítate por favor Aquí esta persona me está bloqueando el camino Quiere 20 dólares, como me equivoqué de carril Sentry Y me pasé para acá Este Por favor, quítate ¿Cuál Gustavo? Y me quiere sobornar con 20 dólares Dice que está asociado con el policía, con el patrullero Y este Y que él le tiene que dar 10 dólares al pón ¿Por qué no? Gustavo 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 Párate Párate por favor, Gustavo Ellos son malandros, ellos son mafiosos Son los que piden piso aquí Música Música Música